Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí, en los consejos de Michael. Hoy creo que estamos aquí, chicos, para rendirle homenaje a uno de los famosos futbolistas, básicamente que yo creo que tuvo más cojones que ninguno, para subir fotos recién operado, recién hecho un trasplante de pelo. Y estoy hablando de Wayne Rooney. Chicos, no sé si fue el primero, a lo mejor me estoy colando, no sé si fue el único que lo ha hecho, pero sí que coincidió en una época en la que yo o estaba recién operado o estaba a punto de operarme, que Wayne Rooney subió una foto operado. Y eso para mí fue algo increíble, porque me dio confianza de que una persona famosa se hiciera una operación y la subiera recién hecha. Esto para mí, chicos, fue algo espectacular. Para mí fue uno de los pocos que ha tenido los cojones, los santos huevos de subir y decir si yo me he operado, y lo vais a saber, porque dentro de unos meses voy a tener un pedazo de escándalo. Y hoy por eso estamos aquí, para comentar un poquito su caso, para darle las gracias y sobre todo para rendirle homenaje a este héroe, para este canal, el único deportista que ha tenido los santos cojones de decir. Chicos, sé que lo sabéis, pero aquí está la prueba. Me he operado, me he hecho un trasplante de pelo, incluso podemos ver fotos recién operado, que eso es algo que muy pocos podemos ver o saber. Sí que es cierto que se ha especulado mucho con la clínica donde se lo hizo Wayne Rooney, he escuchado que incluso se operó en España. Tengo que deciros, chicos, que yo al día de hoy no sé dónde se operó. Y realmente me da igual, porque ya sabemos que hay médicos de putísima madre aquí en España, os dejaré incluso un vídeo en la descripción, por si queréis buscar clínicas aquí en España, que son la hostia. ¿Qué ocurre en este caso? Que realmente la experiencia, y sobre todo el conocer que una persona se ha operado y que en una época en la que nadie lo decía, él fuera y lo dijera, chicos, para mí, para mí, fue algo mágico. Bueno, ya lo habéis visto, esta es la foto que subió Wayne Rooney, tiene una calidad de mierda, se ve que la foto se la sacó algún compañero. Yo no sé si se filtró o fue él mismo el que la subió, pero nunca lo he visto con ganas de esconderse. Como veis aquí, lleva un trasplante de pelo, que seguramente sería con técnica DHI, que la conocéis mucho por DHI, pero yo la conozco como la técnica con implante. Y vemos que ha tenido un sangrado en la zona derecha. ¿Qué ocurre en este caso? Que puede ser perfectamente que se hiciera a mitad de un lado de la izquierda, pues, un día, y el segundo se lo hiciera a la derecha. Y por eso ese lado tiene esa, digamos, esa zona con sangre, ese pequeño sangrado, que luego al final seguramente se le corregiría. Como veis, podemos hacer una idea del diseño, se le ha hecho lo que es prácticamente todo el frontal, incluso se han puesto folículos, lo que es, haciendo como una pequeña parte de zigzag, no siendo zigzag en concreto, porque lo que se hace es hacer una línea curva en este caso, y poner determinados folículos, digamos que un poquito adelantados, pues para dar la sensación de que no es una línea recta totalmente. Esto es un diseño que lo hacen bastantes doctores, pues, a nivel mundial. Lo que me gusta de estos vídeos, chicos, es que os puedo aportar con las fotografías y con casos de famosos, bastante información que os puede servir a vosotros para disimular vuestros problemas de alopecia. ¿Qué problemas tiene Rooney para el tema de tener un resultado espectacular en un trasplante de pelo? Pues lo primero sería el color del pelo. Tiene el pelo rubio, con lo cual, pues, le dificulta mayor medida en tener un buen resultado porque tiene el pelo rubio y además fino. Esto, sobre todo, es un condicionante muy grande y, sobre todo, para tener un resultado mejor porque el pelo oscuro cubre más y el pelo grueso, pues, evidente, cubre más. Además de eso, tenía una alopecia bastante avanzada siendo joven, con lo cual, pues, peor todavía. Y, aunque tiene mucho dinero, hay algo que tienes que tener en cuenta y esto lo comentaré más adelante. El dinero, en este caso, no es el factor más importante porque podemos tener todo el dinero del mundo, pero si no tenemos zona donante o tenemos una alopecia demasiado avanzada, no hay dinero que pueda cubrir eso. Sí que es cierto, tengo alopecia y no tengo dinero, no vamos a ningún lado, pero sin zona donante, por mucho dinero que tengas, nunca vas a poder recuperar el pelo porque, de momento, a día de hoy, no se pueden crear folículos de la nada y esto es algo que, por todo el dinero del mundo, no lo vamos a cambiar. Vale, sí que es cierto que la foto de la derecha, la foto con luz, le está dando el sol, pero fijaros lo que hace el color del pelo. En la foto de mi izquierda, que está de aquí, vais a ver que tiene el pelo oscuro, se le ve un pelo muy bueno, a ver, sigue teniendo el pelo fino. Pero no pensaríamos que esta persona está calvo, es decir, tiene una línea muy natural, se le ve un poquito de menor densidad en la línea frontal, pero eso con una segunda cirugía se podría corregir perfectamente. Pero la foto de la derecha, está sudando, que sí que es cierto que eso también influye, le está dando el sol, pero se le ve el pelo muy fino y parece como que no tiene pelo. De hecho, ya se le está empezando a poner el pelo ganoso y su alopecia parece ser que está avanzando. En esta foto, veis que la zona media ya está afectada por alopecia y que se le va viendo más. Si aquí, por ejemplo, él dice, voy a hacerme un trasplante de pelo y no tiene donante, da igual el dinero que tenga, lo podría tratar con medicación, pero eso ya no es recuperable. Por eso es muy importante el equilibrio de factores. Chicos, aquí evidentemente ya nos podemos dar la idea de que lleva tanto la barba como el pelo tintados y al ser un color oscuro, da la impresión de que tiene mayor calidad de pelo, mayor cantidad de pelo y esto es muy importante. Siempre que tengáis el pelo más rubito, tintarlo en este caso puede hacer que tengáis una calidad de pelo mejor, sobre todo cuando estamos presentando síntomas de alopecia o miniaturización. Bueno, he visto esta foto, chicos, y tengo que deciros que me inquieta y mucho. Realmente no entiendo qué están haciendo aquí, ¿vale? Teorías que pueden ser. Le están haciendo un injerto de pelo, ¿vale? Le están poniendo anestesia para hacerle la colocación. Vemos que tiene mucha sangre en la línea frontal porque le están haciendo... Ya le han abierto los canales, aquí habría cambiado la técnica. Le están haciendo un plasma rico en plaquetas o alguna técnica de mesoterapia, ¿vale? ¿Por qué lo han rapado y por qué tiene tanta sangre? No me cuadra. Luego, ¿por qué lo ponen así echado hacia adelante? No me cuadra tampoco. Tengo que decir, chicos, que me han dado esta foto a varios médicos y no me han sabido explicar. Me han podido decir, pues yo creo que se está haciendo una operación. Lo que más me han comentado es que se está operando y que le están poniendo anestesia en la zona. Pero es que se la están poniendo muy rara. Es decir, le están poniendo con la de esa echada hacia adelante y con un montón de sangre. ¿Esa sangre para qué es? He pensado que le estaban haciendo algún tratamiento tipo termapen, pero realmente afeitarle la cabeza para qué. O sea, es que no entiendo. Es una foto, chicos, que me perturba. Además, de hecho, con la cara que tiene le está doliendo. Es algo, chicos, que no entiendo. Fijaros el color natural del pelo que tiene. Es un color muy similar al mío, pero un poquito más rubio. Esta foto tiene que ser de hace ya bastante tiempo y lo malo es la calidad de la foto. Hacho, de verdad es que sois muy cabrones los de internet. O sea, es decir, esto, la famosa cortinilla... Qué mal que va aquí este hombre. Menos mal que tuvo cojones, hizo un trasplante de pelo, muy buen trasplante se hizo. Y, pues, optó a no tener que hacerse esta mierda. Chicos, la foto más actual que he encontrado de este hombre. Y tengo que decir que le queda muy bien el trasplante. Sí que es cierto que no tiene un pelo demasiado bueno, con lo cual no ha podido, pues, lucir peinados espectaculares. Pero yo qué queréis que os diga. De ir calvo a tener algo de pelo, yo me quedo con este look. Así que, ¿qué opináis vosotros? Dejad los comentarios, chicos. Me gustaría leeros. Sobre todo qué teorías tenéis, qué podéis aportar de información. Sobre todo porque estos vídeos, como ya os he explicado en vídeos anteriores, no se pueden precisar. Porque al final son las impresiones que yo extraigo de las imágenes que muchas veces no tienen calidad. Así que me gustaría leeros y ver qué podéis aportar a los demás. Chicos, creo que el próximo vídeo va a ser 3 futbolistas españoles, operados y chachis. Como el de Jordi Alba, os lo dejo en la descripción por si lo queréis ver, os lo dejo aquí. Este está chulo, más, fue un exitazo total. Creo que de este año fue uno de los vídeos que más visitas va cogiendo con el tiempo. Así que, gracias. A vosotros, que sois unos putos máquinas.